Bueno, ya habiendo conseguido el auto en el evento de estación de la serie 32 de verano, ya podemos hacer el desafío de la foto. Quiero recargar que nadie tiene ese auto, el auto apenas salió en esta temporada. Primero hay que pasar el desafío, el desafío de eventos de temporada donde se gana como primer carro, ya fue publicado anteriormente a este, entonces vamos a buscar el auto para completar el desafío de la foto. El Ford, ahí está, el nuevo Ford Mustang GT500. Sube el auto, nada más ha sido sencillo subir y montar y tomar la foto. Voy a tomar la foto ahí para que quede el recuerdo. Como ven, se completó el desafío. Ahí siempre me gusta dar la foto. No, 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 no. 1,2,3,3,3,4,4,5,7,5,5,5. y compartirla todo el vídeo de hoy en lo que tiene que ver con la toma la foto ya saben antes ahí está como ven ya está completado pasamos después al siguiente capítulo que es el desafío semanal de forzaton como conseguir los 200 puntos cfp